ahora si llegó su reportero del tiempo o del clima del ano digas de aquí de Nueva York ya tú sabes que soy el mejor miren gente listos y preparados para el mal pinche a chingar son de jeep no mames ayer nos decía que eran de jeep pero ahí está algo van a hacer aquí no sé qué pero ahí dice jeep ahora hasta luisecitas tiene se ve más chingón ayer se veía más feo bueno no se veía más bien no se veía nada porque estaba recta lloviendo como la ven hay los carros ahí bueno nomás era para presentarles ahora sí se ve mejor un video ahí más largo casi de un minuto vuelta vuelta aquí andamos a miren allá está donde se colgó el más pinche chango más grande del mundo quincón la chingón ha 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 cámara gente wooo wooo